Música Para doblar esta campanilla vamos a utilizar un cuadrado de papel que vamos a convertir primero en un pentágono, de esta manera. Doblamos por la mitad Vamos a llevar este lado hacia este Formamos una diagonal pero no la aplastamos completamente, solo marcamos en el centro y hacemos lo mismo hacia el otro lado De esta manera, en esta crucecita tenemos un punto central Ahora vamos a llevar esta esquina hacia ese punto central Sostenemos ahí y ahí formamos este doblez Ahora vamos a llevar este lado hacia este borde Música Ahora llevamos este lado hacia este borde Vamos a dar vuelta y vamos a llevar estos dos lados juntos O sea, doblamos a la mitad Música Me va a quedar así Y nos encontramos con esta línea acá Este bordecito Y ahí cortamos Música 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 Vamos a dar vuelta Vamos a dar vuelta Para tener el lado blanco para arriba Y vamos a marcar Todas las líneas que llegan a las esquinas del pentágono Tienen que estar en monte Así que vamos a marcar hacia arriba Es decir, ¿no es cierto? Vamos a marcar bien Todos los dobleces Música Música Y todas las líneas que saliendo del centro Llegan hasta la mitad del lado Hacia los lados del pentágono Tienen que estar en valle Es decir, hacia abajo Música 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 Bien Vamos a sacar esta punta hacia arriba Y si lo ponemos así Queda como una estrella Así que vamos a aplanarlo Música Música De modo de dejar un triángulo Música 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 Y vamos a tener Tres puntas de un lado Y dos puntas del otro Música Vamos a girar el modelo De esta manera Para tener El vértice hacia abajo Música Y ahora vamos a comenzar a darle forma A cada una de estas puntas Cada una de estas puntas Es uno de los pétalos De la campanilla Música Y vamos a comenzar así Vamos a llevar Esta punta Hacia La línea central Hacia donde termina La línea central O sea, así Música Música Lo vamos a repetir Con cada uno De estos lados Música Música De un lado Y del otro Música Música Bien El siguiente doblez Va a ser llevar Otra vez la punta En vez de llevarla A la línea central La vamos a llevar Hacia el doblez Que acabamos de hacer En cada uno De los pétalos De esta manera Música Música Esto nos genera Dos líneas paralelas De un lado Y del otro Música Y así lo vamos a hacer En cada una de las caras Lo llevo acá A la última línea A la línea más alejada Música Música Repetimos de este lado Música Y de este lado Música Y de este lado Música 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 Ok Vamos a meter el dedo Por acá Y a abrir Uno de estos triángulos Nos encontramos Con Estas líneas Que son las que acabamos Estos dobleces Que acabamos de hacer Que tienen Este dibujo Lo que vamos a hacer Es Por la más grande Vamos a marcar El doblez Hacia afuera Música Música De esta manera Y por la más chica Lo vamos a levantar Música Las líneas quedan Hacia adentro Y este pico Sale hacia afuera Al aplanar todo Me queda así Música Música Esto lo tenemos Que repetir En todas Las demás puntas Música Música Aplanamos bien Todos los dobleces Bueno El detalle Ahora va a ser este Acá tengo Este rectángulo Que sobresale acá Lo que voy a hacer Es tomarlo Y doblarlo Hacia adelante Hasta donde Veamos Este es el puntito Donde comienza Y lo vamos a doblar Hasta acá Que es donde termina Este pico Donde termina Este pico Voy a llevar Esta punta Hasta acá Igualmente De este lado De esta manera Tomo Todo esto Y lo doblo Hasta ahí Por un lado Y por el otro Se ve Lo plano bien Y estas aletitas Que quedaron acá Voy a hacer Una diagonal Que vaya Desde esta punta Hasta acá De esta manera Y hago lo mismo De este lado Lo abro así Primero Y lo A plano Doy vuelta Como si fuera Un libro Y voy a trabajar Al otro pétalo De la misma manera A plano Abro acá Y formo Y formo Una diagonal Abro Y formo La otra Diagonal Y vuelvo A dar vuelta Y así voy a trabajar En los otros Tres lados Y así voy a trabajar Y así voy a trabajar El próximo paso va a ser llevar este pequeño lado hasta la línea central. En cada una de las aletas, ¿no? Vamos a doblar una, me queda así, este lado a la línea central. Damos vuelta y repetimos en cada uno de los otros lados. Y repetimos en cada uno de los otros lados. Entonces, damos vuelta al modelo y vamos a comenzar a abrir los triángulos, que van a ser los pétalos, y a doblarlo así, hacia arriba. Vamos aplanando. Llevamos hacia arriba. Y al dar vuelta, nos quedó la campanilla. Y ya vamos a acomodar los pétalos. Y acá tenemos lista nuestra campanilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video